¿Te imaginas hacer una cama gigante para proteger tu cama? Así es, el día de hoy estaría haciendo una protección de cama gigante la cual sacará de onda a todos los jugadores ya que no es normal ver una cama gigante donde debería estar tu cama normalmente y esto los hará enloquecer También chicos, decirles que este video está patrocinado por los chicos de Tunderrobo de AliExpress ya que nos enviaron un teclado para que lo probáramos en este video Sin más que decir, espero y disfruten del video Ok, ¿qué vamos a hacer Ángel? Primero, lo que voy a hacer es una cama que proteja mi cama Así, fácil Vamos a activar el comando para que nos dé los materiales que ocupo para mi cama Ahora lo que voy a decir es la palabra mágica para tener las cosas dentro del cofre que voy a utilizar La palabra mágica es solo vino 3, 2, 1, ¡Pum! ¡Solo vino! ¡Ahí está! ¡Bien! Sacamos rápido las cositas Ya verán, ya verán lo que voy a hacer, ¿eh? Ya verán, es increíble ¡Listo! No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho Voy a guardar las demás cosas que me sobraron en caso de que me intenten romper mis cosas Así que, ahora me voy a comprar esto ¡Y nos vamos! No sé qué pasó con el blanco El blanco se fue ¡Hola! ¿Te puedo matar, príncipe? Te voy a dar tiempo de huir ¡Vete! Vamos a dejar que se acerque ¡Que, que, que! ¡Deja mi cama, eh! ¡Deja mi cama! ¡Deja mi cama gigante! ¿Dejas mi camita? ¡Qué pro! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, pero no te caigas! Ha descubierto más de la mitad de mi cama Así que, bueno, de aquí voy a comprar esto Y me voy a sacar rápido esto Para construir de vuelta mi cama ¡Ay! ¡Correle, correle, 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 correle! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Puedes dejarme en paz, pollito? Estoy haciendo mi cama Ok, ¿se fue el señor? ¿Se fue? No sé qué quiere El señor vino Se tomó una foto Y ya está No tiene ni la menor idea de quién soy yo Pero dice Hay de pocas O es padillo O es cubo O es ángel ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí lo logré! Primero, para destruir mi cama Tiene que destruir la cama mayor Amarillo, sal de aquí ¡Hola! ¡Ay, pollito! Lo lamento, pollito Pero no puedo dejarte vivir, pollito ¡Ay! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Que me desespero! ¡Ya está! ¡Ay, Dios santo! Pobre pollito Lo lamento, pollito ¡Me quiero mucho! La pregunta aquí es ¿Dónde está Reni? ¡Reni! ¿Dónde? Ok, Reni se acaba de llevar las esmeraldas Ok, ¿te imaginas hacer la mejor protección de Bedwars Con un golem de hierro? De seguro tiene obsidiana Es clásico, es seguro Ahorita lo averiguamos, máster Claro que sí Rompiendo obsidiana con la mano ¡Se va el hombre! Tengo como 10 minutos aquí rompiendo esto Y decide irse, míralo Bueno ¡Ay! ¡Me vio! ¡Qué grande, crack! Eres un grande No te voy a romper la cama Me voy a llevar tu obsidiana Y me compro un hacha Para romperte también esto ¡Corre, corre, corre, corazón! Voy a volver a salir Salgo de vuelta Regreso adentro A comprar unas Gappels ¡Corre, corre, corre, corre! Misión suicida Misión suicida Le rompo el último ¡Corre, le rompele el último! ¡Sal! ¡Corre, corre, Joaquín! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde va? ¡Ay! ¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡No te lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡Dime que no es cierto lo que acabo de pasar! ¡Corre! ¡No! ¡Ay! ¡No, no! ¡¿Cómo?! ¡Ay, no! Pero yo que... Bueno, quiero que veas mi cama, ¿ok? ¡Pim, pim! ¡Sal! ¡Picho feo! ¡Ah! ¡Esto no! ¡Sálvate, ángel! ¡No! Y bueno, no salió como esperaba De hecho, ni siquiera vieron mi protección Así que esta vez me tengo que dar un poquito más deprisa Y vamos a decir la palabra, ¿ok? ¡Una, dos, tres! ¡Joaquín! ¡Ah! Ahí está, perfecto Lo sacamos de aquí Tan pronto y ocupo un pico de diamante ya Y aquí, aquí nomás Aquí nomás me hace falta y listo ¡Me voy! ¡Ay! ¿Pero qué haces con mi...? ¿Qué le haces a mi isla? Y para irme Me voy a ir con un ghost bridge A ver si me sale el ghost bridge Bueno, no, mentira Se cancela ¡No! ¡Pero no te caigas en este momento! Ok, ya estoy Y el blanco es el único que se ha percatado De mi estructura majestuosa O al menos dejarlo llegar a mi isla Uy, vas muy lag ¿Me tiras? Porfis Haz como que me tiras ¿Sí? ¡Ay! ¡Eres muy pro! ¡Me tiraste! ¡No! Ahora tú tienes que darte prisa A romperme mi cama Por favor Por si acaso Le romperé la cama A este blanco Y lo voy a matar si puedo Para que nada más el rojo Voy a esperar el rojo Voy a esperar el rojo ¡Y! ¡Adiós blanco! ¡Lo lamento! ¡Te quiero mucho blanquito! ¿Cómo estás señor? ¡Señor! ¡Joaquín! ¡Ah no! ¡Lucas! Me buguea Se salió ¡Otra vez! ¡Joaquín! Ahí está Lo tenemos Y esta vez me doy prisa Es que yo Yo no sé Qué es lo que pasa Con las personas Y el por qué Se salen de las partidas Me dejó lucas De la partida Eso también Aquí está Ahora sí Lo tengo de vuelta Tengo mi cama de vuelta Por cierto chicos El link de compra De este teclado Lo tendrán En la descripción Al igual de que un código Para que pues le salga Más barato Creo que ya tiene descuento Pero voy a ver Si puedo conseguir un código Espero poder conseguir un código Ya saben que La compra es en Aliexpress Los productos de Aliexpress O bueno Los que me han mandado Son got Igual Uno de los productos De los que ganó El participante Son de Aliexpress Así que Todavía no se le entregan Pero ya está Por entregarse No hay manera de volver Así que tengo que ir al amarillo Leandro 24k Leandro Eres mi víctima El día de hoy Leandro Bien Lo tengo Es mía la cama No la voy a romper No la voy a romper Simplemente la voy a dejar abierta ¡Ay! Me van a descubrir ¡Corre! No, 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 no Lo mates al amarillo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh! ¡Pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Oh, no! ¡No! ¿Hago como que soy malo? Por favor dime Que va a caer en eso ¡Ay! ¡Se cayó! ¡No te lo puedo creer! ¡Pau! ¡Pau! ¡Estaba ahí todo el tiempo! Ok, ok, ok ¡Ay! ¡Sal, sal! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sal de aquí, Joaquín! No vas a tocarme Ni atraparme ¡Ay! ¡En mi trampa! ¡No! Ok Otra vez ¡Joaquín! ¡Listo! Entre que se salen de la partida No entiendo Es que no entiendo ¡Cómo! Bien, 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 bien Si hubiera sido yo Yo me hubiera venido A romperme la cama O sea, hubiera sido Un bet por bet Por eso Me tengo que dar prisa ¡Pa' caerme! ¡Corre! ¡Corre! Rómpesela, rompesela Uy, se la rompí Se la rompí Se la rompí Se la rompí Hola, señor Joaquín ¡Rómpela! ¡Ándale, rompela! ¡Rómpela! ¿Ven? ¿What? ¡No! Soy muy malo ¿Y si va invisible a misla? ¡Ay, ya lo vi! Cuando quieres llegar rápido Solo tienes que ir Corre, date prisa Angelito, ya Ahora solo nos queda Esperar Esperar a que venga El rojo Yo puedo esperar, eh Solo no te salgas De la partida, eh Es lo único que te pido No, ya viene a por mí ¡Ahora sí! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Tápense quien pueda! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Y! ¿Qué pasó, crack? ¿Con qué te encontraste? ¡Ay! Espérate, espérate, espérate Hola ¡Eso, eso! ¡Corre, corre! Si yo voy Te la rompo Mira Tírate Te acabo de romper tu cama En dos segundos ¡Ojo ahí va! ¡Va mi cama! ¡Va mi cama! ¡Va mi cama! ¡Va mi cama! ¿Eh? Tú date Tú, 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 tú date Tú date, tú date, ¿eh? A ver quién sale primero Si yo con el palo O tú con mi cama rota Alguien le quitó Alguien le quitó ¡Pam! ¡Adiós! 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 ¡Pobrecito! ¡Perdón! Dí, dí, dí! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!